Los chinos están enloquecidos invirtiendo en nuestro país, en particular el sector automotriz chinos. Y es que siguen dándose los anuncios de más y más inversiones de empresas chinas automotrices en nuestro país. Por lo pronto se ha anunciado la fabricación de una de fábricas de una empresa que se llama Solar Ever, que fabrica autos eléctricos chinos y ha decidido hacer de Durango la sede, la próxima sede para una fábrica que estaría ensamblando y fabricando vehículos eléctricos chinos para el mercado nacional y claro para el mercado estadounidense. Y la verdad es que poco a poco también los autos chinos en nuestro país empiezan a verse más y más desplazando a las marcas más importantes estadounidenses, europeas y japonesas. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, apenas ayer estaba yo hablándoles acerca de cómo las empresas de automóviles chinas estaban enfrascándose en venir aquí a México. Una, estaban viendo que el mexicano común y corriente, el de a pie, ya empieza a tener mayor poder adquisitivo, mayores vías de gasto. Esto debido a que el superpeso nos ha dado muchas fortunas, se han aumentado los salarios y eso termina causando que las empresas de manera natural quieran llegar a México. Cuando quitas también de la ecuación ya a la corrupción, al amiguismo, también las empresas ven que pueden llegar a México y pueden realmente competir. Recuerden que para que una empresa quiera estar en un país o una o le tienen que beneficiar bastante, como se solía hacer antes, como por ejemplo con Iberdrola, o tienen que saber que va a haber justicia, justicia en el sentido competitivo. O sea, va a haber un libre mercado, no nada de que es que esa empresa o el dueño de la empresa es amigo del presidente y por eso se lleva todos los contratos o no paga impuestos. Ese tipo de cosas que se dan en las oligarquías o en el neoliberalismo. Bueno, aquí el detalle es que las empresas chinas parece que están enamoradas de México porque apenas les acababa prácticamente de terminar de grabar el video y tengo la que otra empresa china está anunciando que va a venir acá a México. Pero ahí está, se va a instalar, va a instalar una fábrica, una fábrica que al final del día va a empezar a producir más carros, va a ocupar más gente, va a ocupar también mercancías y productos que hacemos aquí en México. Y sin lugar a dudas lo que se me hace sumamente interesante es que también va a crear un puente de tecnología porque va a instar a que mexicanos, estudiantes mexicanos se vayan a China, a las universidades de China para capacitarse en nuevas tecnologías. Y esto sin lugar a dudas no le va a gustar a los Estados Unidos. Si tú eres uno de los que creen en los tratados de Bucareli, nuestros tratados donde se supone que México, porque se trató Carranza para que le dieran la legitimidad después de haber hecho el golpe de estado, para que le dieran esa legitimidad a los Estados Unidos, le pidió que no vaya a desarrollar ninguna clase de tecnología, tiene sentido porque en México tenemos tantas plantas armadoras de vehículos, fabricamos tantas piezas, pero no hay ninguna sola marca mexicana. Bueno, esa tecnología que no tenemos, no la van a entregar los chinos, uff, uff, y recontra, uff, los Estados Unidos no les va a gustar esa noticia, pero ni modo, somos un país soberano, así que se aguanta. Vamos a ver de qué trata la noticia, y es que tenemos que Solarever, Solarever supongo que se llama así, no solo invertirá en la fabricación de vehículos, sino que también va a estar trayendo nuevas tecnologías y productos, estaban diciéndonos con un anuncio. Con una inversión inicial por 6.800 millones de pesos, sinceramente no es la gran cosa, aunque dicen que es inicial, entonces supongo que va a empezar a llegar más dinero. De origen chino-mexicano, la empresa Solarever Electric Vehicles, construirá su planta ensambladora de autos eléctricos en Durango, Durango, para fabricar 4 modelos a partir del 2025. La planta de SEF, que a ver si ya lo vamos a apreciar, tiene proyectado ensamblar 5.000 unidades para incrementar su producción a 20.000, aunque va a tener la capacidad de poder producir hasta 50.000. También va a generarse 1.000 empleos, todo eso son muy buenas noticias, muy fregón, y además va a estar muy cercano a las vías férreas que pasan por Durango y también al aeropuerto de Durango. Por lo que busca la empresa empezar a estar importando piezas, dicen la empresa que va a buscar todo lo que pueda utilizar, que sea mexicano, va a hacerlo mexicano. Pero, si hay piezas, aquí me parece que tienen una lista de... aquí, aquí. Dice, las principales piezas como motor, pilas, transmisión y la parte eléctrica se van a importar desde China hasta que no haya empresas que manufacturen localmente este tipo de componentes. Pues bueno, ahora sí que con la ventaja de que se va a buscar también abrir, como les dije, un puente, puente educativo o tecnológico, el cual esté educando a nuestros jóvenes en estas tecnologías, pues también existe la posibilidad de que estos jóvenes vayan, aprendan, vean cómo, regresen y empiecen a inclusive hasta poner su propia empresa. ¿Por qué no? Bueno, ese es el anuncio. Van a estar haciendo cuatro vehículos o tres vehículos, por lo que aquí me alcanzan a mencionar. Vamos a verlos. Según esto, hay uno que sí. Todos son eléctricos. Ojo, ya saben exactamente lo que yo opino de los eléctricos. No soy fan. Vamos a verlos. Y según esto, uno de estos vehículos iba a ser muy accesible. Ahorita lo busqué. Me parece que importado no lo es tanto. Está como en... ¿Qué es este? El Cross E1. La verdad, es un vehículo no muy estético, sinceramente. Y ahorita está como en 340 mil, por lo que investigué en los precios. No me parece accesible. Ayer, por ejemplo, estaba diciendo de la empresa MG. Ellos tienen uno que está en 280 mil. Se ve precioso el carro. Bueno, ok. Está bien. Se ve bastante futurística. Sin lugar a dudas. Eso también es un hecho. Pero no soy tan fan del diseño. La segunda es una SUV también eléctrica. Está curiosa. Su frente parece como... No sé, me da como la imagen de... Como de un joven de estos góticos, ¿no? Que se pintan así los ojos. Como que esta línea aquí me llama la atención. Pero bueno, este está cerca de 600 mil pesos de nuevo. Igual ya cuando sea mexicana, echa en México, sale un poquito más barato porque ahorita que tú digas... Bueno, no te creas entre las SUVs y te hiciste más o menos en eso. Inclusive están mucho más caras. Bueno, este es otro. Este es un sedán E-Tux. Y también está cerca de esos precios de los 400 mil pesos. Precio relativamente no competitivo. Y además que en México... O sea, ¿para qué te compras uno de estos si no tienes ni siquiera dónde cargarlo? A lo menos que lo cargas en tu casa. Entonces, bueno, es lo interesante. Pero bueno, así está la cosa. Ya tendremos otra planta china más. Y sin lugar a dudas los que van a encender las alarmas van a ser los gringos. Porque una, están llegando más inversión china. Y dos, va a haber más tecnología china y nos van a enseñar más cosas. Cosas que sin lugar a dudas va a beneficiar a México por esta transferencia de tecnología. Si les gustó el video, dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse y los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.